¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en God of War. Vamos a continuar. Recordemos que lo estamos jugando esto en difícil. Es la primera vez que juego este juego en difícil. El juego ya me lo he pasado, así que lo que son spoilers y tal, vamos mal, no me vais a hacer ningún tipo de spoiler. Lo que sí que os pedido, si habláis, mandáis algún mensaje o dejáis algo en los comentarios, por favor, que no sea para fastidiar al resto. Porque si hay personas que no han visto este juego, por cualquier razón, hombre, la experiencia se la fastidia bastante. Resumiendo, bastante rápido. Todo esto está destruido, ¿vale? Y llegamos aquí, no sé, vamos a ir por aquí corriendo, bajábamos y aquí teníamos nuestra casa, ¿no? ¿Es correcto? A ver, un segundo. No, 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 no era por aquí. Si íbamos por aquí, aquí estaba nuestra casa. Esa pequeña cita, ¿por qué quemaría un rol de fuego el huerto de madre? Ya la vimos. ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Es curioso, porque casi las marcas hay veces que no las noto, pero en otros sitios sí que se ven, pero vamos. Y no parecen desaparecer. Saltan chispas, porque, bueno, es Kratos y es especial, saltan chispas de los pies. Mírale a los pies, pero bueno. Justo la dejamos aquí más que nada porque aquí iba a haber una cinemática y no me veía con fuerzas como para hacerla, así que... Nos vemos para la casita. Hay mucha gente que decía, coño, esto de dejar el hacha aquí al principio y pasarse el resto del juego sin el hacha. Pero es complicado. Más que nada porque te hace falta, por obligación. Dejarla hasta el final y que vuelva el hacha volando desde saber dónde. Y ya está. Más que nada. No sé, quizás de la madre. A ver, que tengo que decirlo. Este juego es muy profundo, ¿eh? O sea, dentro de lo que hay... Dentro de lo que hay del mundo de Kratos... ¿Por qué vamos? No es que haya una historia extremadamente profunda a lo largo de los juegos. ¿Por qué? Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas. Está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. Es que mira esa mano, es más grande que la cabeza ¿Por qué haces eso? Muy lento, otra vez ¡Para! Muy débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio No suele nada oír ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres Chico, bajo el suelo, ahora Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante, baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre No te preocupes, que va a haber lluvia de hostias Pero vamos Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Uh, ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Me pega un pantallazo Pues resulta que sí que quiero Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme para que yo haga eso Te lo advertí Al fin Es que me da la cara Le pega un poco de azahí en el pecho Y se me cruzca en el suelo Te lo buscaste Directamente No 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 Vale Me No Estoy un poco frío a nivel 2 Pero no puedo hacerlo Ah, mira, le funcionó igual para el otro, güey. ¿Qué quieres? Vamos, vamos ya. Tengo que limpiar el bosque entero apuntado a lo que te va a hacer. Me ha hecho bastante más impactante el combate a puñetantes. Es curioso porque cuando acabamos este combate hay cierto momento en el que aparece una especie de regeneración para Kratos y no lo utiliza aquí durante este combate. No sé. ¡Buena! Perdona. Eso es un poco legal. ¡Pero que estaba esquivando! Mala que te digan que puedes bloquear un golpe que luego no puedes bloquear. Lo que acabáis de escuchar es como se me ha caído el mando. Lo único malo... A estas alturas del juego no tienes ningún tipo de combo. Lo único que tienes es lo que has escuchado. Y eso es un problema. Lo único que puedes hacer ahora mismo es cambiar el botón de escudo el pelicero y ya está. Lo único que tienes que hacer es que no es el botón de bloquear y muchas veces no bloquea. O sea, creo que puedo jugar mucho más rápido del mando. Deja, voy a poner la caja en la caja en el pago. He hecho un buen tutorial para aprender a utilizar el escudo. ¡No lo mierda! ¡Gracias! Lo bueno es que cuando haces el parry le cantas una buena imagen de si te golpe Por eso estás obligado a hacerlo así El dolor y el dolor para nada Así de fácil ¿Por qué hay dos carros? Por si no entra el calor ¡Márchate! ¡Ve! ¡Por qué! Cada golpe es así de contundente ¡Para ti! ¡Para ti! Hijo y lento No deberías haber venido a Midgard Míralo, tiene regeneración el cabrón ¿Quieres volver a probar? Sí Hablas demasiado ¿No quieres hablar, eh? Muy bien ¿Qué haces a barritas de abajo? Quien sea que tengas en la casa ¿Quién es? ¿Quién tienes que encontrar? ¡Averigüemoslo! Es que acaba de partir un trono con las manos Es que no sé ¡Para ti! No hay nada No hay nada No hay nada Seguimos siguiendo a los pies Y la buena es que te haces en ir a estar paro Eh... Regenerar vida Bueno, vamos a regenerar vida Tienes reloj de vida Tienes muy mal genios, eh? Es lo malo, estamos a punto Sigues aburriéndome menos mal que tengamos esta parte si no hubiéramos este momento de partir una piedra es maravilloso soy parte de la pantalla entera pero vamos no normal si estamos destruidísimos le cuesta hasta andar hasta nuestro amigo Kratos por favor otro combate cuando dimenio solo quería respuestas pero tenías tenías que sacar el orgullo por mucho que me ataques no me vencerás tu viejo cuerpo cederá pero antes de que esto acabe debes saber una cosa no puedo sentir nada de esto nada de eso acaban de pegar un salto kilómetros lo has comprobado de sobra no hay nada que pueda hacerme daño esta pelea es inútil tu resistencia es inútil no tenía por qué ser así patético no puedes ganar no siento nada pero tú lo sientes todo y sigues intentándolo no soy como mi hermano si no hubiera estado lo que quería esto no habría terminado así pero no acabemos con esto no puedes vencerme ya por qué no 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 nada la mala es que queda tan fuerte que desbloquea los barries en ciertos momentos estoy esperando conseguir la ira saltana porque si no me voy a morir no puedes mentirme venga pero que he esquivado el golpe he esquivado el golpe osea estaba pulsando la doble X no se se ve que en este juego no hay frames de vulnerabilidad no puedes mentirme si intentas esquivar desde muy cerca te lo pones igual no siento nada es que estas obligado a comerte alguno de los rojos de tu ves es imparable durante ese golpe en rojo no siento nada si te pasa venga Si hubiera esquivado a esa, a lo mejor llegaba la ira espartana y me curaba. Es que con la ira espartana eres capaz de curarte y eso es, vamos. ¡No puedes meterme! ¡Venga! Y la malo es que los combos no son como estables para llegar a todos bien. Es como que intentas hacer un combo que intentas continuar y no puedes. Y si estás demasiado cerca muchas veces te lo comes. Pero no es de manera bastante injusta. No puedes meterme. No puedes meterme. Pero ahora mismo matarlo. Es que me han pegado un golpe a la hacha como si nada, literalmente. Esperaba que fueres un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. Pero es que es súper bañado en sangre. ¿Quién sería? Me conocía. Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Pero no los dioses griegos, sino los nórdicos. ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Yo no he pulsado lo del hacha, lo ha hecho él solo. No. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Pero imposible quedarse aquí. Chico. Está destruidísimo. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Me acabo de fijar. Eh... Mirad el... Rebobinad un poquito. Mirad el momento en el que cierra la tapa de la... De la... De la zona está oculta. ¿Cómo señalan un trozo de tela en concreto? Debes mejorar. Que veremos más tarde. Sí, señora. Pero más tarde... Me refiero a lo mejor tendrán que pasar unas diez horas de historia. No lo sé. Un segundo. No son dos 350 de experiencia. Tenemos 600. Lo que nos permite mejorar alguna habilidad. Pero de momento solo nos permite la del combate con escudo. Pulsa dos veces L1 para hacer un... Para romper un bloqueo enemigo. Esta es de las mejores habilidades que puede haber. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque la mayoría de los enemigos luego se acabarán bloqueando. Vale. El siguiente auto... El siguiente... La siguiente habilidad de eso es un contraataque. Entonces ahora lo que podemos hacer es bloquear. Pero si volvemos a pulsar dos veces... Pegamos ese portazo con la... Con el escudo. ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. No queda absolutamente para nada claro si lo has matado o no en esta parte. Te dije que es incapaz de sentir calor. Pero... No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. ¿Tú eres capaz de llegar hasta aquí? Pues sí. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Ya. Tú subes. Perfecto, te da permiso. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Podría haber un montón de cosas que destruir Incluido cosas colgando Y estos son recursos No hay vasijas La madera normalmente no te suele dar nada Pero el... El resto de materiales Lo que son vasijas de ánforas y demás Pues sí que te suelen dar Alguna cosilla Me ha dado uno de plata Y bueno Esperamos que el niño te va a pedir ayuda Uy que no Claro la cosa es que te dicen Que puedes tirar aquí el hacha Para dejar esto paralizado Ah bueno para un futuro Después porque hay un objeto ahí No hay niño Tira la cadena Esa cadena que pesa más que tú Por suerte no entiendo qué poder tiene el hacha leviatán Capaz de congelar durante tantísimo tiempo los objetos ¿Veis? Allí por ejemplo hay un cofre Que eso no lo he recogido Y si podemos hacerlo Es mejor recogerlo Que si calma niño Padre Veremos a otros en el camino Uy Bastantes vamos a ver No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Sí Vale Esto es un atajo Por si en algún momento quieres utilizarlo Pero no entiendo la razón Por la que tienes que bajarte O sea Yo te he dicho Empuja la cadena Ya está No te he dicho Agárrate A la cadena Por suerte las animaciones son bastante rápidas Si fuera una animación lenta Esto hubiera sido malísimo Una mala idea Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Eso es otra de las informaciones que creo que no mencionan más Claro que hay plata Hay materiales de madera aquí dentro Que no puedo acceder Pero algo te dan Un poquito de plata te dan Que bueno No es mucho Tenemos 11.000 de plata Y creedme Esto no es nada ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale Nota mental Aunque sea todo esto cultura nórdica y tal Todas estas marcas de Puedes pasar por aquí No las veo para nada necesarias Una pequeña marquita más peque Una marca más pequeñita Tampoco hace falta más Disparo Espera a mi señal Niza Vamos a ir por el самой No se me ha quedado No me va a cuchar Tiene que haber manos, ¿no? Y segurísimo que tendré algo más en la espalda Hay una habilidad que hay mucha... Bueno, los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan enemigos fuera de la pantalla Los dorados indican que hay enemigos cerca Los rojos parpadeantes indican que vas a recibir un ataque Los morados parpadeantes indican que vas a recibir un impacto de un proyectil Vale De eso no me acordaba Vale, pulsa para hacer un giro rápido ¡Vienen más, chico! ¡Sí, señor! ¡Nista! Necesito tiempo Eh, no se me pega la línea o nada, ¿eh? ¡Fuego por detrás! ¡Cuidado, madre! Tienes aún muchísimo en cuenta las marcas que te salen ¡Vamos! 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 Oye, porque había jugado otra vez de... ¡Vamos! 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 ¡Era una sinaña, amigo! ¡Era un amigo! ¡Vamos! ¡Pat иде��ी! ¡Tablo, Chico! ¡Fuego! Oye, allí, al de los colegios pibes. O sea, es que no me he acabado de vivirlo. Cuando te va a hacer lo que dañito después. Vale, hemos venido por ti. El giro rápido se puede resignar en el menú. Vale. Eso pasaba como en Dark Souls, que por ejemplo a la gente no le gustaba el botón de correr y de saltar en el mismo sitio. Aquí tenemos una marca, niño. Mira aquí. Vale. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía. Pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Vale. Mirad aquí. Otro objeto que recoger. Más plata. Fijaos que... Vale. Esos son los que necesitamos ya, señor. No, 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 no. No, no... Ya está aquí. ¡No! ¡No! No, no! Creo que lo tienes. Creo que sí. ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión que rapidez Vale Eh, creo que ahí hay un cofre Gracias, creo que no se ve Creo que no brilla lo suficiente Toque de Hell Carga muy rápida de energía Que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos Vale, es una habilidad rúnica Corta, ¿no? Vale, este es un destello Es un pequeño destello Los ataques rúnicos Hacen que las habilidades estas peguen más Y ya está ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya me dejáis? Este niño, por ejemplo, aún no tiene Ninguna habilidad Me va a enseñar un tutorial de cómo hacer esa habilidad Pero ahora mismo no me va a hacer falta Pero me obliga Esto es malo Porque ahora tengo como 40 segundos de empregamiento Gracias De tiempo de recarga Y no puedo hacer nada con esa habilidad Esa es la montaña ¡Vamos! Aún no Espérate No pasa nada ¿Ves? Hay la madre que te trajo, niña ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! Por lo menos hay 50 metros de altura de caída Bueno, por suerte no Pero vamos, es que no No ha sido tan grave Ve, despacio Tu prisa es peligrosa Lo siento Este niño, os aviso, se va a ir volviendo cada vez más repelente Chicos ¿Qué te acabas de decir? ¡Estos no están muertos! La dificultad del enemigo se indica mediante el color y el número de su barra de salud El nivel máximo que hay creo que es 5 o 6, no me acuerdo El color de las barras de salud varía del verde al morado según su poder en comparación con Kratos Previsión, mejor que rápida ¿Qué me ha dado? Parece serido No, es serido ¿Qué me ha dado? ¿Cuánto quieres? ¡No, arriba! Es que el problema es que son demasiadas personas Mi hijo es relativamente, no, absolutamente imbécil Y pasa esto Previsión, mejor que rápida ¿Qué me ha dado? Me estaba borrando una habilidad, pero no tengo que subir un golpe y al final me la he acabado dando ¿Por qué tenías que haberle llamado la atención a toda esta gente? Que es que no podemos hacer nada ahora mismo Previsión, mejor que rápida Demasiado Eh, no, 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 no DEMASIADOS Consejo, levantarlos e intentar empujarlos por algún precipicio. L1, L2... Vale, desde aquí. ¿En serio? Oye... ¡Que estaba esquivando! Me he quedado atascado en madera, en serio, que lo estábamos haciendo bien esta vez. Me han dado incluso un trozo de... de ira espartana. Si pegábamos un par de golpes más... Previsión, mejor que rapidez. Solo con pegar un par de golpes más hubiéramos entreganidas para acá y nos hubiéramos cargado a todos. Me han ido bastante más fácil. ¡Atención! ¡Cuidado, padre! ¡Atención! ¡Cuidado, padre! Pero si... Si no ha hecho animación siquiera. Yo no lo he visto en mi pantalla y lo estoy viendo ahora en la repetición y sí que se ve. No lo entiendo. Previsión, mejor que rapidez. ¡Precisión! ¡Mejor que rapidez! ¡Espera! ¡No! 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 4 flotos en el niño Y eso viene De verlas Al niño, lo primero que te quiso ¿Por qué no te encargas de la gente que no entras? Es que ahora mismo, ¿qué hacemos? Nos quedamos pegando disparitos así hasta que Nos cargamos a todos Al que por suerte son de papel Estos son amigos, pero... Me quedan disparos más... Y me dieron Es que no es justo esto O sea... Vienen 35 enemigos 35 enemigos los cuales les tengo que pegar 35 echados Que no me dejan hacer un combo completo Porque me muero antes Largo Por cierto, os aviso Estos enemigos que están en morado Que tienen un nivel más que yo Solo un nivel más que yo Me están matando Vale, pues imaginaos unos enemigos que me saquen 3 o 4 niveles Que aquí es Que aquí es un enemigo Mejor que rápido Y... En cierto momento Veréis como No sé siquiera los golpes Ligeros Los podemos bloquear No, ¿en serio? No necesito una piedra curativa No me lo puedes decir antes No me puedes dar alguna, por ejemplo De hecho, en cierto momento Cuando podamos mejorar nuestro personaje La primera mejora que vamos a hacer de nuestro personaje Es que Al tener que ver en cuanto Nos suelte Nos suelte piedras curativas Que conmigo para ver Que se ve el niño No, no, no ¿Lo único malo? A ver, pegar a cuñedazos me gusta bastante más porque el combo parece bastante más impactante. El hacha parece muy lenta al principio. ¿Pero qué pasa? Si te has pegado a cuñedazos con esta gente, no va a ser el problema. No, en serio no. Vamos a hacerla de nuevo. ¿Y qué tal máquina? Provisión. Mejor que rápida. Tres golpes seguidos y sin poder esquivar. Me encanta. Si desbloquea nuevos ataques, dirá Spartana cuando tengas experiencia. Si es que no podemos pegar ni un solo golpe. Ni un solo golpe, en serio Si pudiera romper la vasija apuntando la vasija Pero el ataque se redirecciona a los enemigos Si, toma ya Atención Detrás de ti, atento Y mira tu espalda Toma, en mi tal, que como te hagas la cara ¿Vale, si no puedo cargar esto? Ah, ya no está la vasija, ¡bien! Si es que hay problemas en los tiradores Más que otra cosa Que hay 3 tiradores en esta pala Más que otra cosa Más que otra cosa Y dos curaciones ahí detrás por favor Que podíamos haberlo hecho esta vez Más que otra cosa Vale, a por la curación Cuidado detrás de ti Cuidado detrás de ti Si es que lo único que puedo decir es detrás de mí Porque es que no para ni parar ¿Perdona? Ya estoy listo Mátalos tú porque yo no llego Oye, sí que llego Se me ha olvidado que podía lanzar el hacha Esto no es algo que tú puedes leer, niño Mira esto Ya no, ¿qué te iba a decir? Léelo Puedes leerlo, ¿no? ¿Qué pone? Léelo Ah, esto era un mercado Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Por si viene gente Hay algo atravesando el muro Ahí arriba ¿Va a venir? Hay algo atravesando el muro Vale, esto se esquiva el 2 Y no sé por qué no lo ha esquivado cuando he pulsado 35 veces el botón X Pero bueno Este Dragun era de nivel 1 Nivel 1 con un hacha Vale Esto no lo vamos a encontrar de nivel 6 cuando nosotros somos nivel mierda O sea, no lo digo de broma Hay algo atravesando el muro ¡Drogur! ¡Hay muchos Drogur por aquí! ¡Dónde seguiste! ¡Esa, por ejemplo! Esto a lo mejor tal vez es un pelín injusto Tal vez es un pelín injusto Nada más A lo mejor tenemos que habernos guardado la isla espartana para esta zona Para esta fase Por dispararle Por dispararle Hay algo atravesando el muro ¡Drogur! La cosa es ¿Por qué se me sale el círculo amarillo? No puedo parar ese ataque Esto te lo enseñan en el juego O sea, te enseñan Si es un círculo amarillo lo puedes bloquear Si es un círculo rojo Es imbloqueable ¿Por qué no puedes bloquear este golpe? Arriba Hay algo atravesando el muro Hay algo atravesando el muro Lo que pasa es que puedes pararle bastantes golpes Yo por lo que veo Vale, voy a guardarme eso Lo bueno es que los de las espadas Es que los puedo parar un poquito ¿Cómo hago eso entonces? Si, si, o sea, salta Si, es que estamos obligados a afectarnos contra él Así que puestos a pegarnos No se acaba de pegar dos golpes No soy capaz de pegar dos golpes seguidos Contra estos enemigos Hay algo atravesando el muro A no ser que pueda mejorar esto con Se mejora con experiencia Uy, puedo mejorar una habilidad Pero claro Combate cercano R2 para atacar brutalmente con el hacha Lo mismo hubiera sido buena idea Mira, este sí que me lo voy a mejorar Este es el combo básico de Kratos Ahí arriba Hay algo atravesando el muro Uno, dos, tres Y esquiva ¿Han le focus a uno? Ayúdame Por favor Tenemos que hacerle focus a uno Por lo que veo No merece la pena Ahora mismo El ponerse contra todos a la vez ¿Se me ha guardado la experiencia? Se me ha guardado la experiencia En cuanto le pueda hacer focus Es que no me da para hacer el cuarto golpe Me la juego mucho Si intento hacer ese golpe No, en serio Yo digo Este video no se va a cortar Hasta que no me cargan estos enemigos Arriba Hay algo atravesando el muro Hay algo atravesando el muro No te da tiempo a crear ese golpe ¿También esta? No, en serio Es que es horrible, en serio, ¿por qué? Con lo fácil que es cargarse a estos enemigos en dificultad, no no es mal. No voy a bajar la dificultad, vamos. Voy a intentar ponerle... desestabilizarlo, porque vamos. Si no me matan antes, porque vamos, no ha salido el aviso. Ni la repetición me ha parecido ver el aviso del... de esto, o sea, del... no sé. Hay algo ahí arriba. Hay algo atravesando el muro. Es que está hecha posta este tío, para que no le puedas pegar con el... para que no puedas hacer un incógnito. El botón de esquivar, ¿cómo lo ves? O sea, ya sacan el mando y ya no es tan azul, es tan rojo. Arriba, hay algo atravesando el muro. Hay algo atravesando el muro. ¡Bravur! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Hombre, si puedo... intentar matar a uno con otro, mejor. Y este no entiendo por qué no está muerto. Es que hay dos pesados y dos ligeros. Por un frame he visto el L3 y el R3. Es que eso es ir a Espartana, que nos regeneramos y los partimos en 30. Espartana, que nos llaman y los partimos en 30. ¡No! ¡Sí! ¡Hale poco, ya! ¡Sí, anda! ¡Lo siento, no puedo! ¡Vista! Estoy sufriendo bastante Aunque no os lo creáis Es que la cosa es que no se vea el enemigo Así que no lo puedo esperar antes de que llegue Y de mejor No, ¿en serio? No sé si os habéis dado cuenta Pero cuando he ido corriendo a por el enemigo El enemigo ya estaba cargando el golpe para matarme A lo mejor esta habilidad no era la mejor La más correcta para ponerse a la misma Con el ataque se ha cargado a lo mejor si te lo has matado Eso de preparar el golpe y matarlo Es que es una barbaridad No, 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 no No sé por qué En la dificultad difícil es injusta No me quiero creer si hubiera puesto esto en dificultad La God of War, que es la más hardcore Arriba, hay algo atravesando el muro Hay algo atravesando el muro Trampul, ya está de mí ¡Aún no puedo! No, 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 no No, no, no No, no No, no No tienes aspecto Necesito tiempo No, no No, no No me dejes aquí solo Estoy sufriendo, eh Entre datos que tengo y estos enemigos sufro bastante Pero eso es lo que os digo Hay una zona en la que hay un enemigo normal Son drogur de espada y un drogur de hacha Pero cuando tú eres nivel 2 ellos son nivel 6 Esos enemigos Hasta que no me los cargo No desistí No Aquí por si no voy te desista No 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 ¡Suscríbete! 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 A por el que está detrás ¡Yo te cubro! ¡Lo siento! ¡No! ¡Por detrás! ¡Padre! Estás medio muerto ¡No! ¡Estoy muerto del todo! Es que no puedo hacer nada ahora mismo A ver, lo estábamos haciendo relativamente bien Pero nos han quedado los dos grandes Y uno me estaba persiguiendo Arriba, hay algo atravesando el muro Me encanta esto No puedo sacar de la cara Hay algo atravesando el muro ¡Bravur! ¡Mista! ¡Listo, párase! Necesito tiempo Tengo auto ahí ¿Recordáis lo que han dicho? Lo que se han dicho antes Que los enemigos se ven como un nivel ¡Cuidado, padre! ¡Necesito ayuda! Y que estos enemigos son de nivel 1 ¡Padre, levántate! De nivel 1 Que a tu máximo nivel creo que es el 5 o el 6 Pero yo he visto Me ha parecido ver en una zona A nivel normal Dificulta normal Me ha parecido ver un enemigo de nivel 8 Que se me guanshoteó ¡Que llamo doble 1 ¡Me h Pollus! ¡Hش armas! ¡No le duela! ¡Gracias! ¡Nuele a mi ha entregarlo Un Linkedin Dráguel No quiero Día Vendip No quiero Yeah ¡Uh! No quiero No quiero No quiero Es que como esquivas a tres enemigos que se están alterando los golpes encima ya es que agarran al niño y no sé por qué a mí no me suena que en ningún momento hayan agarrado al niño en ninguna parte del juego cuando yo lo puedo muy bien que no puedo esquivar tanto no puedo esquivar tanto no me da la cabeza en cierto momento han pegado como un poquito de desestabilización y se han quedado ahí y y y y y y y y y me matado nos hemos hecho un doble cao hay algo atravesando el muro hay algo atravesando el muro y 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 Sí, hombre, me voy a matar por ahora Drogur pesado, parecen más grandes que los primeros que encontramos y yo han armas más pesadas y peligrosas Lo que los hace más lentos, pero también mucho más fuertes que los normales Vamos a dejarlo aquí, antes de que me pegue un tiro por mi salud mental Así que nada, espero que os haya gustado Saltaos 3 millones de combates y reintentos Y nos vemos en otro vídeo, chao